Tú me dejaste Esa mujer que tú llamaste a mí Merece respeto por ser debutante Yo te imagino tú aquí loca Mira para acá No, ahorita dices tú Ese desgraciado hoy nunca me llevó Ahora me está haciendo lujo Mira 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 que clásico estoy haciendo yo Chequé esta costillita Tampo la maceta Pero no estoy mucho en bebida Es un vino que estoy bebiendo tranquilo Tú sabes que no hay billetes No me era contigo que yo bebía cerveza Porque sabía que estaba en Baja California Contigo yo estaba Viví la vida del Alto Manhattan Ahora tú me diste banda y te fuiste para aquel lado Y ahora yo estoy en Yo ahora estoy en Baja California Pero contigo estaba en Alto Manhattan Papi me compró cerveza Y esta carne Hice un serrucho Con el que está grabando Y con el ruido que tuviste con Papi Y nada Ya terminamos de todo lo que tenía que hacer Y estoy tranquilo aquí Así que ya tú sabes No hay que hablar más Se acabó Me lo manda Vale No hay que hablar más Encerramos Un saludo